A las 8, bueno, mamen putos, llevamos como 4 doces Jajaja, al chile, pinche sadisex porque le da una pinche como Una gripa y anda diciendo que ya valió verga El vato le pica la pinche nariz y ya perdió la verga Bueno, aquí tenemos que Aquí tenemos al Rael contra el pinche Dream A ver, da mi chance jefe También nos vamos a ir A ver, da mi chance jefe 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 ¡Vamos! Fueron puñetas comentando ¡Vamos! Y... A Joe Dream A ver que era una pequeña esperanza ya... ya la dio ¿Cuánto es? A ver que no se le va a pagar por un HB más güey Ahorita les comento todo el pedo de lo que ha pasado Se les dejó el AZA Que acaba de perder ¿Qué dijo el asa? La verga es un morro. ¿La verga qué? Es un morro. ¿Por qué jefe? Anda giño. No, pero ni la arma, güey. Tiene mucha maniña. Bueno, escucharon las palabras de Asael. Bueno, me retiro, voy por más cheves. Volte a regreso y les platico tanta pinche paja de las que se pueden imaginar, güey. Pobres. Pobres. Bueno, les sigo comentando, jefe, porque Rael va a ser el que va a poner la mitad para la cheve, güey. Aquí sigo con ustedes, jefe. Bueno, ¿qué hace el DINCHE DREAM? Un dogmash. Rael hace con un pinche shine. Para arriba, para abajo, para abajo. Shine, para arriba, para abajo. Simón, fue el asa, güey. Anda un poco medio drunk, pero aquí anda el vato, güey, Simón. Fue el que dijo toda esa paja. No te lo tomes así, jefe. Es puro show. No te aguites, jefe. Todo fluye. Tranquil, Laterapan, todo fluye. Dream. Hace lo posible para regresar. Ay, güey. Pinche láser. Ay, güey. Vaquer. Bueno, como vemos aquí, güey, va todo el pero parejo, güey. ¿Dónde está el DINGA? ¿Dónde está el DINGA? Respóndeme, pinche DINGA. ¡ENGAL! Que ande el DINGA, güey, de la guacha. ¿Dónde está el DINGA? ¿Le falta más a México, compa? Pues, los dorados son de México, güey. Eso, pero somos los que más traen. No entiendo nada. Fuera de los dorados, pues ya no hay nadie. Bueno, pues. ¿El LADY nada más? ¿El LADY? ¿El LADY? ¿El LADY nada más? ¿El LADY? 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 Bueno, entra en el top. Nada más es puro Eddie de México. ¡Curlón! Dice, venga, que ya le va a quedar a su Paula, güey. ¡Corces! ¡Ahí luego! ¿Qué pedo, morro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué procede, morro? Dígalo usted. Dígaselo usted. ¡Eh! ¡Qué pedo, venga! Es bien temprano, güey. Son las 8.40, güey. ¿Qué pedo? Edgar no es nadie en Monterrey, güey. Le ganó una vez, ya no va a volver a pasar. Monterrey es todo, papá. Sí, pues... A Edgar le ganó lengüitas, lo mejor. Es una pinche pelota. Mira, jefe. Este... Sí, como es tú, que a lo mejor Monterrey no es nada de la chingada, pero para empezar, güey, hay que ganarle a Javi para poder andar diciendo esas pendejadas, güey. Porque Javi es de aquí de Monterrey, ¿sí? Este... El cabrón que le pueda ganar a Javi, güey, que el vato de Reggio, de Monterrey, puede decir lo que se le hinche su puta madre, güey. Mientras, no pase eso.